nuevamente james aparece entre los destacados por la bundesliga en el once titular si había alguna duda sobre la titularidad del colombiano en el bayern james que es lo aclara ya y en su totalidad se ha desarrollado en el fc bayern muy positivo fraudulento desde hace 50 años y más su totalidad y los de 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 bienfاصidenos a jugar, a jugar, a entrenar. Hoy fue muy bien, pero él puede jugar mucho mejor, así como la toda la comunidad.